¡Buenos días, buenos días! Pero muy buenos días sean ustedes hoy recibidos aquí en esta casa de mujeres del martes, el feriado, un día de la madre, sí, a todas esas mamás que me imagino que hoy las están recibiendo con desayuno en la cama, chineándoles, se van a reunir en casa a hacer almuerzo, una buena olla, carne, bueno, un arroz con pollo, que es de mis preferidos. En fin, celebrarlo en familia, con esos seres amados y esos seres queridos que tenemos a nuestro alrededor. Se llame mamá, tía, abuela, amigos, vecinos, a todas esas madres, a todos esos seres bendecidos por Dios con el don de la maternidad, ¿verdad? Y aquí no nos vamos a poner a discutir que si el hombre es mamá y que si la mamá es papá, y bueno, esas discusiones en las que se entran estos días y esta fecha, no. Aquí tenemos que darle honra a la madre, a esa madre que tal vez no engendró, porque podríamos decir que no engendró también, ¿verdad que sí? Pero fue una madre y es una madre. Y así que entonces a usted que está ahí en casa y que es mamá, espero que disfrute nuestro programa, que lo aproveche al máximo. Y por supuesto, con las felicidades, con el cariño, con un abrazo a la distancia, a través de la pantalla del televisor, para usted que es mamá, que se siente con ese orgullo tan grande, con esa bendición tan grande, porque usted sabe que los hijos son lo único que Dios nos regala para llevarnos a la eternidad, porque todo lo demás queda aquí. Cuando nosotros nos vamos, todo queda aquí. Pero los hijos sí se pueden ir con nosotros a la eternidad. Es lo único que vamos a llevar allá, tanto la madre como el padre, obviamente. Pero en este caso, que es el Día de la Madre, la mamita, ¿verdad? Y con esa maravillosa bendición de poder dar a luz a un hijo. Así que entonces a usted, mamita, que está ahí en casa, muchas, pero muchas felicidades. Y sin duda alguna también, muchas felicidades a mi mamá, a mis hermanas, seres bendecidos por Dios con la maternidad. Y que, bueno, hoy la vamos a pasar también muy bien y en familia. Pero para iniciar, como siempre, lo hacemos con manualidades. ¿Qué le parece si nos vamos a este primer segmento? Hola, ¿cómo les va? Yo feliz de poder ingresar a sus casas o sus lugares de trabajo o cualquier sitio del cual usted nos esté acompañando el día de hoy. Mucha atención, vean lo que tienen en pantalla. Y lo más bonito es que es súper económico y además, además, hecho con sus propias manos. Que eso yo sé que a cualquier mamita enamora. Si usted es a su esposa al que piensa regalarle algo así, pues lo invito para que se quede con nosotros y aprenda a hacerlo paso a paso. Súper sencillo. Mucha atención, yo tengo sobre mi mesa algunos de los materiales que vamos a utilizar. Quiero que presten bastante atención en estos globos que en el comercio se pueden encontrar. Así ya vienen decorados totalmente. Y es una forma muy diferente de poder realizar o hacer una base como esa que ustedes tienen en pantalla. Vamos a hacer un movimiento acá en el globo que se llama Vuelta Manzana. Así que no se pierda ningún detalle. Bien, empezamos de una vez y yo voy a tomar uno de los globos de los 260, número 260, para hacer la flor. En esta ocasión no me voy a detener mucho en lo que es la flor porque ya muchas veces lo hemos realizado acá en el programa. Sin embargo, les recuerdo, básicamente, empezamos desde el nudo y al otro extremo dejamos aproximadamente cuatro dedos sin llenar. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a hacerla, así una dona, tomo el nudito y lo voy a pasar por el centro por lo menos dos veces. De estos necesito mínimo tres más, pero si puedo hacer cuatro más todavía mejor porque la florcita nos va a quedar bien formadita. Como les dije, lo voy a hacer rápidamente porque sí quiero prestar especial atención en el procedimiento de la vuelta de manzana. ¿De acuerdo? Acá lo que voy a hacer es cortar un poquito para desinflar. Eso. Y buscar el tamaño adecuado de la dona que me falta o el pétalo. Muy bien. Aquí ya formo el quinto pétalo. Simplemente enredo la flor. ¿Se acuerda? Bueno, en el curso incluso la hemos trabajado. Aquí dejo la primera parte. En ese terminado yo la hice doble. Hoy no lo voy a hacer de esa manera. Voy a hacerla simple. Porque, insisto, lo que más me interesa que trabajemos es la vuelta a manzana. Sin embargo, quiero que lo vean completamente terminadito para que se den una mejor idea de cómo se realiza. Muy bien. Ahora bien, del nudo siempre hacia atrás del nudo. Vamos a dejar aproximadamente cuatro deditos. Y voy a hacer dos hojas. Las hojas se hacen exactamente igual a los pétalos que estuvimos haciendo con la flor. Muy bien. De esta forma, bueno, ustedes me van a decir, pero eso parece más una espada que un tallo. ¿Verdad que sí? Bueno, pues este lo voy a dejar por acá también porque vamos a hacer como las piezas de nuestro rompecabezas. Ahora bien, la parte que me interesa muchísimo es esa vuelta a manzana. Vean. Lo más que puede pasar es que se nos reviente el globo. Pero si se revienta, por si acaso, ahí yo traigo más. Igual usted en su casita, también es importante que tenga unos de repuesto por si acaso. Voy a inflarlo no demasiado. Incluso esta base la voy a hacer un poco más pequeña que la del original o el terminado. ¿Qué hice? Un nudo. Aquí está. Perfectamente. En este nudito vamos a venir a amarrar el tallo. O sea, boquilla con boquilla voy a amarrarlo de esta forma. Muy bien. Recuerden los pasos. Y si no, no se preocupe porque en la sede de Mujeres del 2000, recuerde que todos los martes de 9 a 11 tenemos el curso. ¿De acuerdo? Muy bien. De esta forma, atención, ya amarré el tallo con el globo que va a ser la base. Y por acá voy a tener un trozo de globo adicional así desinflado. ¿Por qué lo estoy poniendo en este color? Bien llamativo para que usted note lo que vamos a hacer. Porque voy a empujar con mi dedito gordo, voy a empujar el nudo hasta lograr encontrar el centro del globo al otro extremo. Yo empujo con una mano y con la otra voy a sostener por acá. Vamos a ver. Ahí va. Insisto. ¿Se puede reventar? Claro que sí, pero esperemos que no suceda en esta ocasión. Ustedes no se imaginan la fuerza que hay que hacer. Ya lo agarré en este otro extremo. Le doy unas vueltitas y aquí es donde vengo con el globo, con el trocito de globo, a enredar esas vueltitas para que no se devuelva. Muy bien. Así ya lo puedo soltar y ahora le damos la forma bien bonita de llantita o de dona. ¿Lo vieron? Facilísimo. Inténtenlo. Vean por este otro extremo cómo quedó. ¿De acuerdo? Ahí está perfectamente. Vean. Incluso estos sobrantes me van a servir para amarrarlo a una pequeña basecita que tengo. Por acá. Muy bien. Atención. Yo por acá tengo un trocito de playbook. Así, sin lijar, sin nada, totalmente crudo. Y le puse un clavito en el centro doblado. En ese clavito vamos a venir a amarrar lo que nos sobraba de este extremo. Pero para más fácil voy a amarrar acá ambos globitos con un nudo para dejar una especie de gaza. Aquí, ¿lo ven? Ahí. Este hoyito aquí es el que voy a enganchar en el clavito. Vean. Muchas veces... Ahí ya queda. Porque como el globo es elástico, es un látex, se va a sostener de esa manera. Facilísimo, ¿verdad? Y súper económico. Bueno. Aquí lo único que nos queda por hacer, si usted la quiere doble, repetimos el procedimiento que hicimos con esta. Como está en el terminado. Si usted la quiere sencilla, la dejamos así. Y el color usted decide cuál. Ahora, la altura también usted la decide. Vean ese centro de color verde. ¿Cómo se hace? Voy aquí con el que estoy haciendo. Simplemente voy al extremo. Vamos aquí, superior. Hago este movimiento. Y ahí voy a colocar, o mover así de esta forma, el globito. ¿Vieron qué fácil? Inténtenlo. Quítense el miedo. Porque muchas veces la gente me dice, me encanta lo que hace, pero me da horror trabajar con globos. No. Lo más que puede pasar es que se reviente y un sustito, ahí un brinquito. Pero definitivamente, yo lo que les quiero decir el día de hoy es que una vez que usted se atreva a practicar globoflexia, el miedo se le va. Se los puedo asegurar. Y hasta nos reímos después de las caras que hacíamos. Bueno, muchísimas gracias. Espero que este proyecto, al igual que todos los que le traemos acá en su programa, sea de su provecho. Que lo pongan en práctica. Y la próxima semana traemos otro bastante interesante. Así que no se pierda, Mujeres del 2000. Dios los bendiga. Hasta pronto. En la sede de Mujeres del 2000, usted se puede capacitar en diferentes cursos. Hay cursos libres. Como también hay cursos que son con programas fijos de un año, de tres meses, de seis meses. Pero hay otros que usted puede iniciar en cualquier momento. Por ejemplo, la próxima semana o incluso esta misma semana. Usted puede solicitar más información al 22-23-4880. Pintura en tela, muñecas, bisutería. También hay pintura con don Armando Fallas. Todos esos cursos son libres. Usted los puede iniciar en cualquier momento. Desea una vuelta por la sede o bien por la página de Facebook de la sede denominada así también, Sede Mujeres del 2000. O desea una llamadita al 22-23-4880 para que le den más información de ese curso que tanto le interesa. Ahorita nosotros continuamos con Mujeres del 2000. Buenos días, amigas. Un placer nuevamente estar con ustedes aquí en su programa Mujeres del 2000. Vamos a continuar el cuadrito que habíamos empezado a hacer la semana pasada, que es el de las orquídeas. Yo les había explicado cómo íbamos a hacer el tronco, cómo íbamos a hacer la catarata. Y ahora vamos a hacer lo que es una orquídea. Cómo la vamos a empezar. Entonces, yo aquí tengo ya la pasta majadita. Voy a presentárselas aquí. Vean que a mí me gusta que me quede finita. No me gusta que me quede muy gruesa. Entonces, finita se ve más detalladito, más bonito el trabajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí yo tengo los moldes de las orquídeas. Son solo tres piecitas. Véanlas. Esas yo las saqué en foam. Entonces, vamos a... Voy a ponérselas aquí. Vamos a hacer el paso a paso. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Voy a hacer el centro de la orquídea. Ah, me van a preguntar que por qué yo tengo un cartón de huevos aquí a la par. Porque este cartón de huevos me va a permitir que la orquídea dé la forma. Entonces, por eso me van a ver con el cartón de huevos en la mesa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a empezar a cortar. Yo lo voy a empezar a cortar. Voy a mojar la cochillita con agua o el cúter, como gusten. Lo que tengan ustedes en su casa a mano. Entonces, voy a hacerlo uno por uno para que ustedes puedan apreciar cómo lo vamos a hacer. Aquí voy a levantar la pasta y me queda el moldecito ya cortado. Ok. Siempre que vamos a trabajar algo, acuérdense, acuérdense, perdón, que vamos a humedecer toda la parte que cortamos para que no se vean ahí todo cortado, sino que se vean bien detalladitos. Ahora, yo aquí voy a ponerlo sobre mi palma. Voy a coger esta parte de ese utensilio que es de puras ranuritas. Entonces, ¿por qué lo voy a hacer? Porque yo quiero que me quede la orquídea como esta aquí que se la voy a mostrar. Permiso aquí. Vean, aquí yo tengo ya una seca. Entonces, para que me quede así ondulado y se vean las ranuritas de una orquídea. Ok. Vamos a ponerlo aquí. Igual, voy a mojar, voy a majar y voy a ir presionando para que me vaya haciendo los pétalos. Vean aquí cómo se van formando. Igual, le sigo dando vuelta y lo voy a ir marcando. Ok. Así lo vamos a ir haciendo con toda la parte. Esta es la flor principal. El resto no van a llevar este, sino va a llevar otro. Ahora, ya yo tengo aquí terminado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo le voy aquí a meter esta parte así, lo voy a hundir. Voy a coger un poquitito de goma y nada más voy a ponerle en esta esquina. Y entonces, aquí es donde yo voy a trabajar con mis dedos y lo voy a doblar así. Lo vamos a juntar y aquí voy a separarlo con las manos. Y voy a ir dándole aquí el acabado. Ok. Vamos a cerrar un poquitito más. Y va a quedar así. Esta es la campanita de la orquídea. ¿Para qué me va a servir el cartón de huevos? Para poner la campanita aquí. Y entonces, ella me va a prestar a que se sequen con la manera en que yo quiero que se vea. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la parte de las orillas. Estas, de las orquídeas. Entonces, es esta misma piecita. ¿Cómo quiero yo que me vaya a quedar igual? Esta es la curvita que va a ir hacia el frente. Entonces, primero le voy a dar vuelta y voy a sacarla que la curvita me quede hacia el lado derecho. Igual, lo vamos a cortar. Aquí, lo vamos a hacer. Ese es un proceso, este cuadro es de mucha paciencia. Eso tenemos que hacerlo con toda la paciencia. No nos podemos estresar. No vamos a correr porque si no, no nos va a quedar bien. Igual, vamos a mojarlo. Y nos queda aquí así. Ahora, con un pincel, yo lo voy a hacer con un pincel. Lo podemos hacer con un pincel, con un lápiz, con lo que tengan a mano. Igual, lo voy a coger en mi dedo y voy a ir presionando y saco hacia afuera. Es decir, yo presiono y saco hacia afuera. Esto es para que me quede las ondulaciones de la orquídea. Ok, voy a darle vuelta aquí así. Y lo vamos a seguir haciendo. Ok. Vean qué fácil, qué bonito se ve. Y se va a ver como una orquídea verdadera. Ahora, le voy a dar vuelta aquí. Me voy a mojar un poquito la mano porque me está quedando muy seca. Vamos a hacerle esa parte aquí que es la curvita. Y lo vamos a ir completamente marcando. Ok. Este es el lado izquierdo de la orquídea. Que lo voy a hacer igual. Vamos a ponerlo en esta parte del cartón de huevos para que se molde. Igual hacemos. El mismo procedimiento lo vamos a hacer. Le damos vuelta y ahora sí la curvita nos va a quedar viendo hacia el lado izquierdo. Entonces vamos a hacer el mismo proceso. Yo no se los voy a hacer porque por tiempo, si no, no me va a dar chance montarles una orquídea para que ustedes puedan apreciar cómo va a quedar. Este último nada más vamos a marcar aquí. Se me movió. Voy a marcarlo aquí. Y para que ustedes vean nada más cómo es que lo vamos a poner en el cartón de huevos. Ok. Aquí lo voy a hacer así. Vamos a mojarlo un poquitito nada más para que ustedes puedan apreciarlo. Ok. Lo hacemos así. Este no tenemos que hacerle absolutamente nada. Simplemente lo vamos a agregar así en el cartón de huevos. Que nada más nos dé una forma. Ahora, yo tengo aquí ya unas y nada más se las voy a mostrar para que usted vea cómo vamos a armar la orquídea. Entonces, son tres piecitas y una y la campanita. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? ¿O cómo la armo yo? Entonces, yo cojo del mismo DAS y me voy a hacer un círculo, una bolita. Entonces, aquí la voy a hacer. No voy a medir el tamaño ni nada. Simplemente es para que ustedes puedan captar cómo es que la vamos a hacer. Yo cojo aquí la bolita, la voy a majar y la voy a presentar aquí así. Le voy a poner esta bolita majándola y aquí es donde yo voy a montar la orquídea. Entonces, ¿cómo la voy a montar? Nada más se lo voy a enseñar como muestra para que ustedes tengan la idea de cómo poderlo hacer en su casa. Entonces, ponemos suficiente goma en las puntitas y vamos a presionar de esta manera. Y voy a majarla aquí para pegarla ya lo que es en el tronco que ya habíamos hecho. Ahora, estas otras yo voy a marcar una en este lado. Voy a presentar otra aquí. Acuérdense que yo la malo estoy para que ustedes puedan apreciar cómo lo vamos a hacer. Pero eso tenemos que hacerle suficiente goma, ¿verdad? Para que no se nos salga. Y esta lo vamos a presentar aquí. Ya tenemos aquí y voy a montar ya lo que es la campanita. Entonces, yo la presento aquí. Ya yo lo hago más pegadito. Por eso es que se ve como separado porque dice el círculo muy grande. Pero ya yo con tiempo lo hago chiquitito y que se aprecie. ¿Qué nos falta? Nos falta el pistilo de la campana de la orquídea. Entonces, simplemente igual vamos a coger otro poquito y vamos a hacer un choricito. Entonces, aquí yo lo voy a cortar, que me quedó muy grande. Y lo vamos a presionar ahí y le ponemos goma. Bueno, amigas, yo espero me hayan tomado todas las ideas de cómo vamos a hacer este cuadro. Cualquier cosa estoy para servirles. Me pueden llamar o me buscan en mi página. No se les olvide las clases en Mujeres del 2000, los martes de 9 a 12. Y estoy en San Miguel de Santo Domingo también dando clases en mi taller. Bueno, bendiciones. Y los dejo con más de su programa Mujeres del 2000. Usted se acaba de poner en sintonía. Bienvenido acá, Mujeres del 2000. Aquí estamos desde las 10 en punto, trabajando para usted y haciendo televisión. Que le forma, que le entretiene, pero también que le forma a través de este medio audiovisual en el que queremos explotar al máximo este recurso. Quiero darles nuestra página web, mujeresdel2000.tv, donde usted puede ingresar directamente a nuestro canal de YouTube. O también accesar a todos los programas que están desde el 2015 archivados hasta la actualidad. Para que usted los pueda consultar, los pueda observar, pueda repasar este programa que no pudo disfrutar con nosotros. O bien, que simple y sencillamente esa clase que tanto le gustó y le quedó algunas duditas si usted quiere sacarlas. Entonces, ya sabe, en mujeresdel2000.tv y en nuestro canal de YouTube. Ahorita nosotros nos vamos a continuar con el programa. ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Bienvenidas a un segmento más de uñas y, como siempre, de la mano de Mujeres del 2000. En esta ocasión vamos a trabajar tercera dimensión. Así es que alisten sus acrílicos, alisten todo lo que necesiten porque vamos a iniciar nuestro trabajo. Vamos a trabajar rosas, pero estas rosas van a ser un poquito como más fáciles de trabajar que las que generalmente trabajamos. Porque, véanlas ahí, se basan casi que como en círculos. Entonces, prácticamente es muy fácil para la persona que se le dificulta. Traigo aquí preparada ya mi uña y la traigo un poquito adelantada por motivos de tiempo. Y es simplemente trabajar el círculo de abajo, luego vamos a trabajar uno en el centro y luego vamos a trabajar el pequeño. Sí, dejen este pequeño así abierto porque ese lo vamos a decorar con un poquito de micro glitter para que se vea como tenga un aspecto un poquito diferente. Entonces vamos a tomar monómero, líquido y polvo. En este caso voy a tomarlo en dos tonalidades, que es un color melón y un color rosado. Entonces vamos a trabajar, tomo el melón, vamos a matizarlo un poquito con el tono rosado y voy a esperar un poquito la autonivelación. Vamos a ponerlo en esta área, limpio el pincel y aquí donde ustedes lo ven, chicas, vamos con la punta fina del pincel a hacer un círculo y a empezar a abrirlo. ¿Por qué les digo que es fácil? Vean, porque simplemente es abrir y empezar a presionar para darle forma. Recuerden que siempre es importante que todo lo trabajen de adentro hacia afuera. Y si estamos trabajando flores, más aún, todos los pétalos tienen que ir de esta misma forma, de adentro hacia afuera. Ok, ya tengo el primero ahí, vean qué fácil que es. Vamos a trabajar el segundo, ahora van a tratar de tomar una perla un poco más pequeña a la anterior. Vamos a matizarla un poco, a mí siempre me gusta matizarla como para darle un poco más de realidad a mi diseño. Igual, centro, limpio el pincel, vamos con la punta fina, a empezar a abrir lo que va a ser mi siguiente pétalo. Y ya cuando esté abierto, chicas, igual. Presionan, presionan, no necesariamente tienen que darle la forma del pétalo anterior, sino que pueden darle una forma diferente también. De igual manera, recuerden que los pétalos de la rosa nunca van a ser iguales. Vamos a tomar el último, un poco más pequeño. Autonivelación siempre, como les repito, para que no se les junte un pétalo con el de abajo, con el de arriba. Lo pongo y este simplemente voy a tratar de abrirlo un poco para dejarlo listo. Ok, veanlo ahí, ya está abiertito. Vamos a hacer una más. Igual, de la misma parte, en la parte de abajo. Matizo. Vean la perla. Vamos a ponerla en esta área. Limpio pincel. Abrimos. Mientras la voy realizando, quiero recordarles que pueden buscarnos en Facebook, como Arte en Uñas de Omaira y Leidy. Y también ya pueden buscarnos en nuestra página de Instagram, también, que sería Omaira y Leidy. Así nos van a encontrar. No se les olvide, por sí son nombres, como que no se ven mucho, ¿verdad? Entonces, es muy fácil de encontrar. Vamos a ver, vamos a... Volteamela aquí un poquito. Para poder trabajar aquí. Y acomodar este círculo para que se vea un poco mejor. Y vamos a aplanar. Ok, ahora sí, tengo la primera. Vamos para la segunda. Igual la vamos a decorar con hojitas para que se vea más bonita. De hecho, este tipo de rosas se ven muy lindas en una base así, como ustedes la están viendo aquí, que es una base en color negro. Pero igual pueden trabajar un color negro mate o un color brillante. Eso es a gusto también mucho de lo que ustedes quieran realizar. O lo de lo que el cliente quiera. A ver, vamos a trabajar acá. Vamos, vamos, vamos. Recuerden que también durante todo el año tenemos seminarios. Ahora vamos a empezar a dar seminarios en Tibás el día lunes. Así es que si usted quiere matricularse con nosotras o recibir alguno de todos los seminarios que van a ser un poco más avanzados, pues no dude en obtener información llamando al 2236 5064. O si no, nos puede dejar también un WhatsApp, que sería al 8989 1153. Vamos a abrirlo. Listo, vean qué fácil, se ve ahí. Ok, vamos a cambiar un poquito los tonos que tengo y vamos a tomar colores verdes para hacer lo que serían las hojas. Igual. Vamos a matizar un poco. Vamos a aplicarla. Limpio el exceso de líquido. Con la punta del pincel lo vamos a abrir un poco y vamos a empezar a jalar. Hay dos formas de hacer hojas que yo siempre les he dicho que es ya sea dándole forma con nuestro pincel y dándole acabado a las nervaduras o también pueden realizarlo tomando un empujador metálico de esta manera. ¿Qué es lo que van a hacer? Sumergen en el polvo más oscuro. Aquí el empujador, ven, ya está llenito de polvo. Entonces eso va a hacer que no se me vaya a adherir mucho el producto que tengo ahí y hago las nervaduras. Ven, de esta manera. Vamos a hacer otra más. Igual, la matizo. Y ustedes pueden hacer aquí la cantidad de hojitas que deseen. Pueden llenarla, pueden hacer por todo el contorno o pueden hacer solo dos o tres. Recuerden que yo aquí por motivos de tiempo pues trato de darles a ustedes la idea y ustedes la perfeccionan allá en sus hogares o en su centro de trabajo. Vamos a jalarla para este lado. Vamos a presionarla. Con la punta del pincel vamos a hacerle la parte central. Ahí la ven. Y vuelvo para volver. Aplico polvo oscuro. Lo tengo para que no se me adhiera el producto. Y marco las nervaduras de mi hoja. Ahora bien, vamos a tomar gel y vamos a tomar un brillo ultra fino. Digamos, puede ser un glitter que sea delgado o si no, ahí ustedes más o menos lo acomodan. Toman una puntita de gel. Van a tomar de este color. Y van a darle acabado al arroz. Van a tomar. Igual. Un poco más. A veces es bueno como dejarle unas partecitas oscuras para que se le vea más acabado. Tapemos la lámpara. Perdón, el gel. Y vamos a ponerle la lámpara para que el gel seque con los brillitos que le puse al diseño. Aquí ustedes pueden también decorar de la manera que quieran, hacer solamente dos rosas, combinarlas con técnicas de aplicación de semipermanente. Ustedes deciden. Como siempre, nosotros recuerden que les damos a ustedes la idea y ustedes la complementan en sus hogares o en su centro de trabajo. Me voy a quedar aquí no sin antes despedirme, esperando que la próxima semana estén de nuevo conmigo. Hasta pronto. ¿Qué tal está? Bendiciones. Allá donde quiera que nos estén viendo. Hoy estamos otra vez en sección de lo que es corte y confección trazo, ¿verdad? Y vamos a observar el diseño que traje el día de hoy. Que bueno, es tan lindo. Lo hizo una de las estudiantes en esta ocasión, es en la sede de Mujeres del 2000. Ya ella hizo el curso de primer nivel, ya va por el segundo nivel. Bueno, y para mí es un honor traer este modelo que ella lo diseñó y también lo quiso compartir aquí con ustedes. Verdad, es un vestido, como ustedes vieron, es estampado y una tela elástica. Y vamos aquí entonces a hacer el trazo. Verdad, felicidades a la alumna. Entonces, bueno, también quiero mostrar cómo trabajamos igual, lo que es el arte, el diseño, lo que es el trazo, ¿verdad? Hacemos siempre el estilo, el diseño y luego lo que son las, el básico, lo que se llama el trazo. Y ya luego esto, se le dice transformación o diseño, tanto el frente y la espalda. Eso es lo que vamos a aprender ahorita. Ok, aquí yo tengo el básico del frente. Observan ustedes. Ahora, para hacer ese vestido que ustedes vieron ahorita, es necesario hacer un patrón abierto, que es lo que vamos a enseñar ahorita. ¿Qué significa? Que todas las medidas que tiene aquí, las cuartas partes, vamos a completarlas hacia este lado. Como por ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos la mitad de espalda y de una vez vamos a hacer lo que es el escote básico. Y vamos a trazarlo juntándolo con este otro. Muy bien. El cuarto, bueno, el alto es sisa, el declive de lo que es la caída de hombro también. Y vamos a continuar. Esta medida la trazamos a este otro extremo. Vean ustedes, este más inteligente, es que sencillo y que bonito, ¿verdad? Hacer todas esas cositas de lo que es diseño, corte y confección. Muy bien. Aquí vamos a continuar las cuartas partes, para ya que quede un patrón abierto, porque ustedes vieron que tiene un hombro descubierto. Y como no lleva cortes en todo el largo del vestido, lo que es el frente, ¿verdad? Entonces vamos, tenemos que hacer el patrón abierto. Eso es lo que se llama un patrón abierto. Y vamos a cerrar lo que son los costados, los lados. Ahora es un vestido muy lindo, ¿verdad? Ustedes observaron, muy juvenil, como me dicen las... Inclusive una muchacha ahorita aquí en el canal que me decía que le gusta porque es muy actual. Ok. Y vamos a hacer también esto acá. Y lo que es la bocamanga ya para proceder a hacer el tracito de lo que es esto. También me habían solicitado en una de las consultas que me hacen por teléfono de un vestido o de algo que tuviera el hombro descubierto. Entonces vamos también a aprender eso y también vamos a aprender lo que es hacer ese vuelo tan lindo. Muy bien, entonces cuando ya tenemos aquí en la mesa, ¿verdad? El patrón abierto, vamos a subir en esta parte de lo que es la bocamanga un centímetro. ¿Verdad? Subimos aquí. Yo lo tracé en una hojita en un color azul. Y vamos a entrar en el hombro dos centímetros. Porque como verano lleva mangas, entonces vamos a hacerlo un poquito aquí más holgadito. Entonces vienen acá y suben acá. Observen el trazo que hicimos ahorita. Entonces son dos centímetros que entramos. Ahora el ancho del tirante le vamos a dar siete centímetros. Siete centímetros acá. Que es el ancho del tirante. Y vamos a venir a este otro extremo donde ustedes ven que estoy señalando. Ahí vamos a subir igual un centímetro. Y vamos a hacer un trazo desde ese hombro hasta llegar acá. Pueden hacerlo manita alzada o también con una curva. Ya ustedes pueden ayudarse con una reglita curva. Como lo estoy haciendo yo en este momento. Aquí ustedes pueden bajar el escote que ustedes prefieran. Porque aquí están las guías de lo que es el busto. Ahora las cuartas partes. Yo le resté tres centímetros a la cuarta parte. Tanto de busto, cintura y cadera. Y en el largo para que ese vestido quede más ajustado al cuerpo. Y vamos a hacer aquí una pinza de asentamiento. Que eso se lo hacemos al patrón. Se lo doblamos al patrón para que sostenga bien ahí. Vamos a bajar uno. Perdón, ocho centímetros. Y aquí separamos dos. Para ajustar un poquito más ese vestido. Entonces vamos a subir de lo que es la cadera. Vamos a ir a subir cuatro centímetros. Y aquí vamos a entrar dos. Dos. O hasta cuatro. También si lo quieren más entubadito. Entonces por aquí hay que recortar. Y aquí también haríamos lo mismo. Entraríamos dos centímetros. Y de la cadera subiríamos cuatro. Cuatro centímetros. Y hacemos el tracito. Para que quede más ajustadito. ¿Verdad? Y por aquí recortaríamos. Ok, vamos a ver la espalda. Vean ustedes. Este va a ser evidente. Entonces para también la otra televidente, ¿verdad? Que muy linda me había escrito que ella quería aprender cómo se hace un hombro descubierto exactamente. Así es, con un patrón abierto. Ahora yo aquí tengo también el patrón abierto de espalda. Y vamos a hacerle ya igual la transformación. Para que adelante y atrás queden igual. Entonces vamos a subir un centímetro por aquí. ¿Verdad? Un centímetro hacia arriba. Igual entramos dos. Y hacemos nuevo bocamanga. Entramos siete en el hombro para hacer el tamañito del tirante. ¿Verdad? Y aquí vamos a bajar como cinco en la parte de la espalda o deseado también. Y semicurveamos hasta llegar ahí. Ok, vamos a utilizar un momentito aquí porque se me movió el tracito. Vamos a ayudarnos. Por acá. Se me movió el lápiz un poquito, pero no hay problema. Por aquí es donde vamos a recortar. Ahora vamos a venir aquí a los costados. Pero antes de hacer los costaditos vamos a hacer aquí una transformación muy bonita en la parte de la espalda. Para que calce bien bonito en el cuerpo porque es un vestido un poquito, ¿verdad? Este, ceñido. Entonces, en lo que es en la cintura vamos a entrar un centímetro a cada lado. Y hacemos un trazo hasta arriba donde estaría el corte. Ahí unimos. Y aquí en la parte de aquí abajo igual. Igual. Entonces, aquí más bien vamos a entrar dos a cada lado y bajamos dos centímetros. ¿Y eso es para qué? Para que atrás quede bien bonito. Entonces, venimos. El corte anatómico. Ustedes ven ahí en el corte anatómico, ¿verdad? Y vamos a hacer un trazo del alto de cadera a la parte del talle de la cintura. Y venimos acá. Y después hacia adentro. Venimos acá hacia adentro. Y hacemos esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo esto va a quedar eliminado. Porque ahí es donde hace las curvas. ¿Verdad? De la cintura, de la espalda. Y vamos a ir a darle forma aquí. Ahora, si no nos da tiempo ahorita de hacer lo que son los vuelos, no se preocupen, estimadas televidentes. Porque en la próxima clase aquí por televisión de lo que es corte y confección, lo vamos a continuar. ¿Verdad? Nada más estén atentos y atentos a lo que es esta linda transformación. Y vamos a hacer aquí con una semicurva en la parte del ruedo, para que ustedes vayan aprendiendo también en sus casas. Hacemos esto, donde bajamos los dos. Cuando se rompe un poquito el papel, no hay problema. Y trazamos aquí. Entonces, así quedaría el frente y la espalda. Recuerde que falta el vuelo, que lo vamos a ver en la próxima clase aquí por televisión. Y bueno, yo muy contenta y bendecida de haber estado aquí con todos y todas ustedes. Y nos vemos en una próxima. Chao, bendiciones y hasta luego. Un feliz día y bienvenidos una vez más a compartir con este espacio creativo que día a día preparamos con mucho cariño para el disfrute de todos ustedes. Hoy es un día muy especial. Hoy es el día de ese ser maravilloso que nos trajo a la vida. Así que un gran saludo a todas las madres costarricenses y las madres del mundo también. Hoy les trajo un regalo. Vamos a hacer una caja con tres círculos de estereofón, tipo vintage, como lo están observando en cámaras, totalmente decorada con flores hechas en papel. Su momento es sencilla, pero como pueden observar, algo bien decorativo, que puede ser usada como caja para regalos, caja para colocar galletas, bombones, como no, como el regalo de ese ser tan especial. Vamos a comenzar de una vez con el proyecto. Vamos a utilizar tres circunferencias de igual tamaño. Fíjense, yo tengo como el mismo procedimiento que hemos hecho siempre. Ya saben que para cortar vamos a ubicar el centro en la pieza y retiramos. Contamos siempre los espacios del corte para saber qué es importante. Lo voy a hacer porque ya lo preguntaron otra vez. Vamos a colocar cuál es el nivel del orificio. Fíjense, la voy a levantar para que sepa que estamos trabajando con el orificio número cuatro de la máquina de cortar estereofón. Retiramos. Colocamos entonces la punta del palito de pincho en el orificio número cuatro. Un, dos, tres y cuatro. Encendemos la máquina. Y con la facilidad que observan obtenemos un círculo. Repito, vamos a utilizar para este proyecto, de esta caja para bombones o confites, o como caja para regalos para el día de la madre, utilizamos entonces tres círculos de igual tamaño. Ya realizamos el primero. Retiramos. Y vamos ahora a obtener el tercer círculo. Llevamos la circunferencia al estereofón. Medimos con nuestro palito de pincho, retiramos y ubicamos entonces otra vez en el orificio número cuatro. Con suavidad, siempre recordando, cuidar mucho el hilo de corte, el ferroníquel, ya que si lo usamos con total cuidado nos puede durar mucho. Y es necesario que el corte sea suave y continuo para que no queden marcadas las líneas del corte en todo el contorno del estereofón. Fíjense, ya tenemos nuestro círculo. Vamos ahora a hacer lo que es la entrada del orificio de la caja. Vamos a utilizar un círculo, el palito de pincho y ahora vamos a hacer un corte con el orificio número tres. Lo llevamos nuevamente a la máquina, la encendemos, siempre vamos a introducir antes de encender bien el palito de pincho, la dejamos caer y realizamos el corte con suavidad. Esta va a ser la entrada de la caja de bombones o de confites que vamos a realizar. Gracias. 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 Vamos a observar como hemos realizado esta caja con bastante facilidad. Lo que nos puede haber sobrado, retiramos y para hacer la entrada de la otra caja, vamos ahora a colocar esta pieza, pero sin dejarla entrar, únicamente agarrando alfileres, fíjense, para hacer el soporte y que no entre por completo, colocamos puntos de silicón y agarramos el tercer círculo y ya hemos realizado perfectamente la tapa, retiramos, hacemos presión y de una vez podemos retirar también los alfileres. Pueden observar con la facilidad con la que hemos elaborado o realizado una tapa, la cual podemos decorar como la que traje de vuestras y fíjense que podemos terminar decorando con flores como ven la caja estilo vintage que traje, pintamos de los colores que desean y así de esta manera tenemos un regalo fácil y lo mejor elaborado con nuestras propias manos. Esta técnica a lo mejor la vamos a realizar, va a depender también de las llamadas que hagan a la sede o a mi teléfono personal para que aprendan a realizar estas flores que son sumamente fáciles, elaboradas en papel bombase 20 de varios colores. Ya saben, si desean obtener información sobre la organización y decoración de nuestros eventos tanto infantiles, sociales o corporativos, se pueden comunicar a los teléfonos que ven en pantalla y con gusto la atenderemos. De verdad que yo espero que el proyecto del día de hoy les haya dado satisfacción, vamos a mostrarlo para que lo vean que es un producto elaborado con la misma técnica que acaban de ver, realmente lo que hace falta es llenarlo con ese regalo especial y bueno, ya listo para poder homenajear a ese ser tan especial que siempre nos espera en casa. Nos vemos entonces, hasta la próxima y un saludo a todas las madres. Bueno, ya hemos llegado al final del programa de hoy, pero antes de despedirme quiero me enviar un saludo muy grande, muy afectuoso a doña Lilian, bueno, a mi mamiringa, porque así le digo yo, a mi mami, a una mujer emprendedora, una mujer llena de sabiduría, con mucha inteligencia que Dios le dio, con una fortaleza increíble en donde pudo sacar junto a su esposo a una familia de seis hijos y a pesar de la adversidad y a la pesar de muchas circunstancias que tuvo que vivir en la vida, fue una mujer sabia y fue una mujer que se pudo mantener para ahí en la brecha sacando junto a su esposo a una familia adelante. A mami la quiero felicitar, por supuesto, por regarme el don de la vida, por darme las enseñanzas más grandes, por todas y cada una de las regañadas que me ha dado en estos 46 años de vida. Toda mamá tenía razón y así llegamos en algún momento siempre a darle la razón a nuestros padres. Así que mami, muchas gracias, gracias por todo, por los jalones de oreja, por las, como le digo, las regañadas, por los abrazos, por los besos, por el cariño, por todo. Mami, muchas gracias y le agradezco a Dios que me la tiene todavía aquí con nosotros y que espero me la deje muchos, pero muchos años más. Quiero saludar también a mi hermana María de los Ángeles, a Lelitos, como le decimos, a Evelyn también, que tienen la bendición de ser mamás, a Natalia, mi cuñada. Nunca en, ¿cuántos? 24, 23 años he tomado mi tiempo para saludar a estas personas tan especiales en este medio y hoy quiero hacerlo. Hoy siento mi corazón que necesito decirles a ustedes que las admiro, que las quiero mucho y que las amo, por supuesto. Y que gracias por esas bellezas, esas preciosas joyas que me han regalado como sobrinos y sobrinas. Así que muchísimas gracias y que Dios les dé la fortaleza y la sabiduría para seguir adelante sacando a esos chiquillos como son de preciosos y de bellos. A usted, que es mamá, a usted que me ha acompañado en estos 24 años en Mujeres del 2000, que me ha acompañado y que ha crecido conmigo y que hasta ha envejecido, porque yo también ya son 47 y empecé con 22 o 21 años, ya ni me acuerdo. Pero en fin, qué bendición, gracias, que Dios me le continúe dándole toda esa sabiduría, que me le sane las heridas de su corazón, que le quite todo ese dolor y esa tristeza que quizá hoy usted pueda sentir. Que no olvide que hay alguien que le ama muchísimo y que se llama Jesús, que se llama Dios. Y no estoy hablando de un credo y siempre lo digo, no hablo de un credo ni una doctrina, hablo de un ser supremo que le ama más que a nadie. Así que a ese se lo dejo de regalo. Y por supuesto, muchas felicidades. Y que pueda disfrutar este día a la par de los seres queridos que Dios le ha dejado ahí y con los que pueda disfrutar. Gracias por acompañarme hoy y espero que mañana lo puedan hacer al ser las 10 en punto acá en Canal 13 y en Mujeres del 2000. Que Dios me le continúe bendiciendo. Chao. Madre serás, dijo Dios allá arriba Y te hizo a ti mujer convertir el amor en vida Y te hizo a ti mujer convertir el amor en vida. Y te hizo a ti mujer convertir el amor en vida. Y te hizo a ti mujer convertir el amor en vida. Y te hizo a ti mujer convertir el amor en vida. Y te hizo a ti mujer convertir el amor en vida. ¡Gracias!